No sé, ha sido siempre muy activo y a mí verlo ahora así metido en la cama, pues la verdad es que se me caen los pies. Pues le había dado el bajonazo, estaba un poquito, bueno, harto, no quería relacionarse con la gente y entonces, bueno, se metía en la cama. Mi abuela se ha convertido en una persona dependiente. Dijo que no se levantaba, que no podía, que no podía. Y mira que yo le he preguntado, ¿pero por qué? A día de hoy me da igual el por qué se metió en la cama. Sé que se metió en la cama y que eso no solo cambió su vida, sino que cambió mi vida. Alberto ha sacrificado todo, completamente todo, aunque no sea deliberado. El psicólogo dice que se encamó porque estaba estresado del trabajo y eso derivó en una especie de depresión que le impedía enfrentarse al mundo. No sé si tendrá razón, pero yo creo que por un tiempo Alberto se sintió importante. No sé si me conoces, soy agente municipal. Que bueno, él trabajaba en temas de publicidad y demás y yo pues en el taxi pues... Oyes, no quieres pero oyes. Y sabes las cosas que suceden en esos mundillos de los artistas y demás. Es que no estoy enfermo, es que si quieres puedo fingir, ¿no? Puedo decir que venga otro médico y me haga el loco, ¿no? A ver qué es lo que podemos hacer con usted porque es un caso, si me permite, raro, raro. No quiero decir nada, pero me estás entendiendo perfectamente, o sea, la vida fácil. Está certificado donde figura que usted no está enfermo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ahora desde que no os pago me tratará de usted? No me entiendo. 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 Dime, ¿qué te pasa? Pues... Inconscientemente, él quiere volver al útero materno, a la protección. Tiene su parte buena porque yo nunca había mirado, no sé, un álbum de fotos con tanto detenimiento. ¿Por qué? Porque tú no te levantas de la cama. Estoy bien, ¿no? Gracias. Hay algo... Hay algo que me impide ponerme de ti. Y vamos a intentar sacar dinero de esto. www.elencamado.com Mientras él considere que tiene que estar en la cama, yo estaré ahí. Y nuestra cámara también estará. Bueno, espero que te vaya bien, no sé. No sé qué decirte, que te mejores, ¿no? ¿Estás ya enfermo o no? Tienes todo mi apoyo moral e incondicional para que sigas con tu causa. ¿Dime? 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 La asistencia pasiva de Alberto puede hacer temblar los cimientos de una sociedad, de esta sociedad. Y la asistencia pasiva de Alberto se te anuncia. Pues... se pagan mucho rato los chinos con esto. 2